Porque la queja, dos culturas hay en el mundo entero, en todas las esferas de la sociedad, espirituales, económicas, políticas, dos culturas, la cultura del progreso y la cultura de la queja. Dale la mano del hombre al lado, dile, ¿tú cuál eliges hoy? ¿Tú cuál eliges hoy? Lo que tú elijas, de eso vivirás. Por eso tú encuentras a la gente, no se puede, no tengo, todo mal. ¿Cuál es el problema que te haya ido mal? ¿Hay alguien aquí que tiene limpio todas las cosas? Nadie. Todos nos hemos equivocado, pero lo grande es que cada vez que hay un final, también hay un comienzo. No, alguien tenía que haber dicho más adelante. Cada vez que hay un final, hay un comienzo. Y cuando más oscuro está, está a punto de amanecer algo poderoso para ti. No te preocupes por los finales. Dios toma malas historias y hace grandes finales. El mejor temporada. ¿Sabes por qué? Lo más grande y lo más poderoso que tú puedes tener es gente enemiga. Voy a romperte la cabeza con este mensaje. Lo mejor que te puede pasar en la vida es tener enemigos Tú tienes que estar en la mente de tus enemigos Y no ellos en tu mente En tu mente tiene que estar la palabra José dijo Cuando contó el sueño Se le levantaron enemigos Siempre se levantará alguien en contra de ti Y le profetizaron Y le decían Aquí viene el soñador Muchos dirán ¿Y este qué se cree? ¿Qué quiere ser? ¿Qué quiere ser lo otro? ¿Qué quiere ser acá? ¿Qué quiere ser rico? ¿Qué quiere tener esto? Y tú diles amén 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 Dírate a los que están hablando hermanos Si tú no tienes enemigos Estás al horno con papas fritas Escucha lo que te voy a decir Si tú no tienes enemigos No tienes futuro Tengo que sacarte el espíritu lastimero Tengo que sacarte el espíritu de pobrecita y pobrecito Vamos Póngale la mano en el hombro al de al lado Dígale Cuando tú te me haces la víctima Cuando tú te me haces la víctima Me aburre Me aburre Me aburre Me aburre Y me cansa Y me cansa Y me cansa Cuando quieras hacerte la víctima otra vez Cuando quieras hacerte la víctima otra vez Másame dentro de 10 años Másame dentro de 10 años Goliat intentó tomar la mente de David Porque hubo una guerra de palabras primero Pero en portugués Goliat significa puente Tus gigantes son tu puente Para tu nueva promoción Para la victoria Para la victoria Para la victoria Y te quiero dar una noticia Un goliat es para una temporada solamente No te preocupes Un goliat es para una sola temporada Si no te manda uno Es porque te lleva a un nivel Después te pone otro Pero te lleva a otro nivel Porque él te ama tanto Que no va a poner una carga Más pesada de la que tú puedes Pero si te pone un goliat Es porque tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Y él sabe Que nosotros podemos Lo que pasa Que cuando tú ves al gigante Ahí te viene el teatro Hollywood Se está perdiendo Los mejores actores Que están entre nosotros Dile de al lado Tú usas muchos personajes En tu vida Cuando dicen amén Dile de al lado No te están hablando a ti Me están hablando a mí Vamos Entonces necesitamos Cambiar el chip Y entender que los gigantes Son para bendecirnos A nosotros ¿Usted quiere entrar A la tierra prometida? ¿Usted quiere entrar A la tierra prometida? Tiene que saber Que hay gigantes Llegaron los espías Y no hay gigantes Pero si no hubiera sido Por esos gigantes Los gigantes Sembraron la tierra Los gigantes La regaron Y los gigantes La cosecharon Tú tienes gente afuera Que está trabajando para ti Y no estás enterado todavía Y estás enterado por ese gigante Y ese gigante Te está dejando una plataforma Para que después La disfrutes tú Y tus hijos Y tus hijos Dile de al lado Tómale la mano Y dile A ti te preocupa mucho Tu imagen Pero Dios te va a destruir Y te va a hacer de nuevo Y así mueva todas las cosas Y así mueva todas las cosas No te preocupes hermano La imagen Mira La gente primero te critica Luego son tus seguidores a escondidas Te siguen en Facebook Te siguen en Facebook Saben cuántas veces vas al baño Saben cuántas veces vas al baño Saben las muestras No Tienes sentías Hay satélites del diablo Y esta de nosotros también Hay que saber Y después Querrán ser tus amigos Yo te les conté mi historia en breve Que me querían las calles Cuando viajo Por primera vez a Europa Tenido la bendición de Dios Ya de estar en 20 naciones Llevando la palabra Y estuve en Francia En Suiza En la parte de Italia En Ciacito De Portugal En España Pero cuando yo llegué a España Me llenan a mi Facebook Me ponen Venga conmigo Me dice Hola primo Y le digo Hola ¿De dónde nos conocemos? Me dice Yo soy tu primo Nos criamos juntos En Argentina Agarro agrandom Y le digo ¿De dónde? Soy tu primo El hijo del tío Daniel El tío Daniel fue el que me cerró la puerta A los 12 años Y este era el que no me hablaba Porque yo me criaba en las calles Y el señor me dijo Cuando tú Recién empiezas Nadie cree en ti Pero cuando empieces a dar Tus primeros escalones Hacia el éxito Te saldrán Tíos Primos Primastros Amigos Padrastros Abuelastros De las que al lado Están hablando ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Necesitamos Romper Un paradigma Y un paradigma Se rompe Con una motivación mayor ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu motivación? Le dice un muchacho A un sacerdote A un cura Le dice Padre Quiero confesarme con usted Dice Yo tengo que hablarle Sí hijo Adelante ¿Sabes que a mí me gusta Mucho el dinero? Y me gusta ganarlo rápido Que no se le escape una miel Para que no le miren mal Me gusta ganar mucho dinero Y ganarlo rápido Y el cura le dice Hijo Ten cuidado Porque el dinero es del diablo El dinero es del infierno Y el muchacho le dice Pero padre No terminé Déjeme terminar Adelante hijo Adelante Perdón Dice ¿Sabe lo que quiero hacer Con todo lo que dan este año? Le quiero regalar la mitad a usted Para que usted pueda construir El orfanato Que siempre quiso construir Y poder recibir A todos esos niños De la calle Y el cura lo mira Y le dice Hijo No te detengo 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 El problema no es el dinero El problema no es el dinero El problema es el corazón El problema es el corazón Porque mire Hay algunos que irán al cielo Sin entrar a su tierra prometida Y no lo digo por los que están presentes Conozco mucha gente Que nunca entrará a su tierra prometida Irá al cielo Y cuando llegue al cielo Se le van a romper todos los paradigmas Porque cuando llegue al cielo Así hay calles de oro Y mar de cristal Y puertas de perra ¿Qué va a hacer aquí? Una puerta ¿Qué o no? Y de al lado Vamos Claro sobre mí Y terminarás el año sin deudas Y terminarás el año sin deudas Y terminarás prosperado Y tu sueño te lo financiarán Y tu sueño te lo financiarán Entonces Yo tuve un sueño Cuando recién conocí al Señor Me enamoré Para el Señor Como hasta el día de hoy Estoy enamorado Apasionado De Dios Y entiendo que Dios Me ha llamado En un ministerio específico Como a ti Y como a cada uno No creo que todos Fuimos llamados para todos Es algo muy triste Decir Yo nací para esto El hombre orquesta No, no, no No sirve De repente Arrancando hay que hacer El hombre orquesta Hacemos de todo Pero hemos nacido Para algo específico Y yo siempre Supe que nací Para dar ánimo Desde chiquito Que me tocó Enfrentar las calles Sin papá y sin mamá Yo no necesitaba Que me animara algo Yo me daba ánimo A mí mismo Y después descubrí Que David usaba La misma herramienta David decía Bendice alma mía Hacia abajo Vamos Agarrate así Bendice 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 Te doy una Vamos a decir Bendice 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 A mí se hablaba a sí mismo Él no le hablaba a otro Él no esperaba Que otro le dijera Que otro le profetizara Él se ha profetizado A sí mismo Y decía Bendice alma mía Y no olvides Sin ningún Con su beneficio Lo ha sido favorecido Con Dios Con miles Y miles Y miles Y miles Y miles De beneficios Lo que pasa Que necesitamos Activar la ley De la gratitud En nuestra vida Dar gracias A Dios Por los que nos acompañaron Aunque sea Hasta la mitad Hasta la mitad del camino Porque hubo gente Que te acompañó Aunque sea Hasta la mitad Del camino Y si te abandonaron Es porque ahora Tú estás entrando A otro nivel Y Dios está Alguien reciba Esta palabra Desconectándote De todo lo incorrecto Para matarte A los bendecidos Y a las bendecidas Para levantarte Naciste para quedarte En el suelo En el suelo Solo para tomar Impulso Y levantarte Porque para eso Has nacido Para volar A las alturas Fíjate al diarrao Te están hablando No te me van a hablar Cuando recién nos casamos Digo amor Para qué vamos a tener Este negocio Habíamos tenido un negocio Y nos iba muy bien Y yo he conocido Gente muy pobre Que lo único que tiene Es mucho dinero Y yo le dije Para qué queremos dinero Si no somos felices Le digo ¿Por qué no salimos A recorrer el mundo entero? Llevando la palabra de Dios Y en ese momento Mi esposa no estaba lista A pesar de que Es cuarta generación pastoral Sus bisabuelos pastores Sus abuelos pastores Sus padres Actualmente pastores Y ella estaba hasta acá De los malos ejemplos Que hay en la iglesia Antes decir que eras Una HDP Y no piense mal Una hija de pastor ¿Sí o no? Se sufría Se pagaba el precio Me acuerdo que mi esposa Dice que con 10 años Entraba a la iglesia Y la gente dice Mirá Esos zapatos Con los diezmos Que nosotros damos Ella no quería saber Nada del evangelio Y encima le pide a Dios Señor Dame un esposo Que te sirva Pero que sea tranquilo Y me mandó a mí Que tengo hormiga Por todos lados Y yo le digo Vamos a recorrer el mundo Al final no pudimos Al principio Porque empezamos a pastorear Y empezamos los creces Al principio Pero hace Poquito menos de dos años Mi esposa es profeta Y vivir con una profeta Es muy complicado Es una cosa de loco Y uno dice Vamos a tomar café tranquilo Porque uno vive de otra manera Más tranquilo Y uno dice Yo quiero disfrutar Y entonces ella me dice Amor Vamos a hacer algo grande Para Dios Veníamos de pastorear Decisiete años De hacer una campaña De cien días continuados Después hicimos Trescientos sesenta y cinco días Continuados de predicación Entonces ahí yo ya me acostumbré A predicar todos los días Y ahí Acostumbrado a ese ritmo A esa A esa A esa A esa costumbre De pelear por los demonios Todos los días Y De predicar Y animar a la gente Y yo le digo ¿En serio? ¿Y qué querés hacer? Ya estamos en México Estamos predicándole A cinco comunidades indígenas Metiéndole la palabra a ellos Estamos entrando en esferas Donde no hay cristianismo Con mensajes motivacionales Y le metemos a Cristo ¿Qué más quiere que hagamos? Digo Ya di la vuelta por Europa Estoy acá en América ¿Qué? No Me dice Todavía no hemos hecho nada Díganle al lado Todavía no has hecho Todavía no has hecho nada Todavía no has hecho nada ¿Qué quiere que te diga algo? Decir ¿Qué es el proyecto? Vamos a recorrer Todo América Yo la quedo meando No me digas que me estás hablando Del sueño De ser un interno El mismo Vamos a dar la vuelta por América Y nos vamos a comprar Y nos vamos a comprar un camión Amor ¿Lo vamos a hacer por tierra? Claro Tenemos que aprovechar ahora Que los chicos Todavía son chicos Porque cuando ya son más grandes Que la universidad Que se comprometen Que un novio Que una novia Usted sabe Usted lo vivió Dile desde los novieños Y entonces Le digo Bárbaro Vamos a hacerlo Y empezamos A construir el sueño El sueño Tuvo muchos enemigos Primero Internos Después Externos ¿Cuáles fueron los enemigos internos? El miedo Hay gente Que tiene miedo Sabe que Dios Está con él Pero tiene miedo Entonces pide Una confirmación Dos confirmaciones Tres confirmaciones Y espera que venga el ángel Para la tránsula No Cuando Dios En este libro Tiene promesas Para todos nosotros Hay tres mil promesas Y un poquito más Que están Para que tú las tomes Lo más triste Es esperar una confirmación Cuando hace dos mil años Él murió por ti Y te ha hecho más Que vencedor En el nombre de Jesús Amén Entonces Le digo Vamos Otro de los enemigos Las dudas Sabes que hay gente Que no logra cosas grandes No porque no tenga fe Sino porque tiene miedo No es por falta De fe Es por sobra De miedos Mucha gente Tiene miedo Otras son las dudas Y empezamos A derribar Todos esos pequeños Gigantes Y empezaron A aparecer Enemigos Que parecían amigos Y me decían Pero como van a ir A recorrer a América Ustedes no saben El peligro que hay De Guatemala Hasta Nicaragua Los maruchas Ustedes no saben Que andan cortando Las carreteras Que matan gente Y esto y lo otro Y lo quedé mirando Después viene otro ¿Con qué economía? Si en las iglesias evangélicas Lo que menos dan Es una buena ofrenda ¿Con qué economía? Entonces le dije a Dios Señor No me mandes enemigos Con estos dos Ya te roban Y le digan Amén Es que hay de todo Entonces empezamos A construir Y nos compramos Una camioneta Nos compramos Un auto Y cuando llegó El momento De hacer el negocio Fuimos a Jalisco Y compramos En la frontera De Estados Unidos El camión Entregamos dos mil dólares Pagamos ya dos cuotas De dos mil dólares Nos quedan cuatro cuotas De mil dólares Y el próximo año En el mes de julio Y yo sé que el diablo Ya está tomando Vaya aspirina Todos los días Porque le estamos Rompiendo la cabeza El próximo año Salgo con mi esposa Y mis tres hijos El de quince La de doce Y el de seis A dar la vuelta Por América Para preditar Esto que te estoy Predicando a ti En todas las naciones Que hay Ni el diablo Puede frenarte Ustedes sabían Que hasta lo del diablo Es casi un cuento Sabían eso hermanos En serio Se los digo Que hasta lo del diablo Es casi un cuento Él no te puede fregar Porque él sabe Que Dios Se ha hecho La aprobación A ti Él se va A poner Como un oponente Pero no te puede vencer Porque encima La victoria Dice que fue Entregada a ti ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Lo que pasa Que todavía Tenemos entre nosotros Gente Que es niña espiritual Y como son niños espirituales Se enojan por todo Yo creo que el bebé Cuando es niño Llora Y las mamás Interpretan Solo las mamás Interpretan el llanto El papá dice Está llorando Debe tener hambre No Hay que cambiar El oponente El papá dice Está llorando Y caminar con él No Quiere que lo acabe Porque hay un sonido profético Que las madres Y las mujeres Escuchan Alguien Díganme Amén En cambio El bebé Tú le das Un pancito Y un clavo Y como es bebé Se lo lleva a la boca Así es cuando Se es espiritual Póngale la mano En el hombro Y al lado Dile Yo siento Olor a pañales A ti Dile Que hay olor a pamper A pamper Entonces Este sueño Lo empezamos a construir Y empezamos El próximo año ¿Sabes cuántos sacrificios Nos ha llevado esto? Muchísimos ¿Sabes cuántas veces Como hoy Yo duermo Fuera de mi casa? Y estoy disfrutando Este momento Así que el martes Que viene No mañana El martes Que viene Ya me regreso A México Y el 24 de diciembre Volamos todos Para Argentina Después de dos años Y medio Mi esposa Va a volver A ver a sus padres La gente Quiere todo Microondas Ministerio Microondas Noviazgo Microondas Matrimonio Microondas Sueldo Microondas Y Dios Y Dios No usa Microondas Y le alterado Dios usa El horno A esos hombres Los que tienen En el horno Pero ese Metió también Con ellos Si Dios Usa el horno No te preocupes Porque Él se mete contigo Porque Él no te deja Él no te abandona ¿Sabía usted Que los padres Educan Y los abuelos Malcrian ¿Cuántos sabían eso? Yo me acuerdo Cuando era chico Si rayábamos La pared Una varilla ¡Pasá por acá! Me dije Me vas a pegar No te voy a pegar La mentira de la mano Y cuando era Sentía la verdad ¡Ay! Ahora los abuelos Les compran Trayón y a los nietos ¡Rayen la pared! Levante la mano Y diga conmigo Dios Dios No tiene nietos No tiene nietos Él tiene hijos Él tiene hijos No pasa que Tienes la cruz Y ese eres tú Él es tú El que toma a Dios Por hijo Lo corrige Lo enseña Lo busca Lo anima Lo levanta Lo bendice Lo prospera Alguien Tenga mi aleluya ¡Ay! 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 Entonces Este sueño Que tenemos nosotros Nos ha costado Muchísimas lágrimas Mucho sacrificio Mucho esfuerzo Pero se puede Entonces Si yo que no tengo El estudio Que tú tienes Si yo que hasta Los días de hoy No sé quién es La mujer Que me trajo El mundo Si yo que se me levantan Siempre tres Cuatro gatos Que me envidian Y sigo para adelante Y continúo en el objetivo Y como me dijo Mi esposa Me dijo una frase Maravillosa Estimadísima Me dijo esto Por eso es profeta Yo me hago que no la escucho Pero sí Ella me dijo Papi Mejor morir por algo Que vivir por nada ¡Amén! 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 Entonces En esta noche Tú tienes que salir Sabiendo Que lo próximo Que tú vas a enfrentar Son desafíos Que serán Tus grandes oportunidades recuerda esto que te voy a decir tu victoria no está en la ejecución sino en la preparación tu victoria no está en lo que ejecutas sino en cómo te preparas por eso dice que floreceremos como la palmera y como el cedro del Líbano el cedro del Líbano lo siembran a 4 metros de tierra lo plantan, lo tapan le ponen agua, por 4 años busca la roca una vez que se abraza la roca busca la raíz hasta llegar a lo profundo y encontrar el agua si todavía no se te dio lo que tú quieres que se te dé y muchos te miran y dicen ¿qué pasa? no sale nada no se ve nada no, 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 no hay nada no te preocupes tú te estás entanchando hacia las profundidades tú te estás entanchando hacia abajo tus fuerzas están en lo que en cómo tú te profundizas tú ves un edificio alto y la fuerza no está en la altura que está en lo profundo no te preocupes y como a cada árbol y a cada planta el mejor abor si te preocupas si te quejas porque te tiras la perdiste como dicen en México la regaste la perdiste no te quejes que si tú tienes abono vamos a hacer así conmigo si tú tienes abono tú no te preocupes tú eres árbol y ellos siguen siendo abonos cada quien da lo que tiene no podemos dar lo que no tenemos en un lugar yo fui maltratado y vino una persona y me dijo ¿cómo lo maltrataron? no te preocupes no le tengo rencor ¿pero por qué? porque no puedes dar lo que no tienes no le podemos criticar tengo que subir a un nivel más alto no me puedo bajar te tratan mal te traicionan te dan espalda no te preocupes es que simplemente no tienes lo que tú esperabas no esperes de una pera manzana tranquilo que Dios te va a mandar la gente correcta en el momento correcto y en el lugar correcto no te preocupes no te desanimes solamente que estuviste en un escenario equivocado no era tu escenario hay escenarios proféticos que Dios preparó para ti para que en ellos seas el mejor amén porque se siente para ser el mejor así como el león trae leones Dios trae a los mejores agarra un escachete del dedo y ese eres tú papito ¿cuándo pueden darle un aplauso a Jesús? ¿por qué te hablo de paradigmas? porque mirá lo que dice el apóstol Pablo aquí en su epístola en Efesios 3.20 dice y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a estos creen que esta palabra se cumple en tu vida ponen la mano en el hombro de tal lado y dile no estás entendiendo nada dile y j vamos y j usted sabía que en la vida dice y ni una j ni una tiende pasará y esa j se refiere al yofar a la voz profética que Dios va a soltar y Dios está soltando una voz profética en esta orden Dios te está diciendo que tú has pedido y has entendido pero Dios no te va a dar ni en lo que entiendas ni en lo que pides Él te va a dar más sobreabundante Amén Amén ¡Ay, qué carajo! Muy de vuelta tú le estás pidiendo mira Ana dame un hijo dame un hijo y Dios dice voy a dar un hijo dame un hijo se burgan de mí no puedo darle hijo a mi esposo ¿cómo le voy a dar un hijo? ¿le voy a dar un profeta? ¿le voy a dar un profeta? Señor restaura mi condición ¿cómo lo voy a restaurar? lo voy a restaurar lo voy a prosperar y lo voy a poner en el lugar más alto como nunca antes Él estuvo Señor dame una esposa ¿cómo le voy a dar una esposa? le voy a dar a la mejor mujer que Él merece Señor dame una oportunidad ¿cómo le voy a dar una oportunidad? le voy a conectar las mejores oportunidades para que Él prospere para que Él llegue tú has pedido según tu entendimiento y has pedido según lo que comprendes y esperas pero Dios te va a dar más sobreabundantemente el próximo año no me vas a reconocer no te imaginas lo que viene para mí no te imaginas lo que viene para mí te conviene andar cerca mío no te imaginas lo que viene para mí de vuelta y mira el de atrás y dile el próximo año te aparecerá muchos primos vamos entonces dice la escritura cuando el Señor nos hiciere por ver es la cautividad la cautividad tú puedes vivir libre pero puedes ser preso yo he estado en Europa y he visto un montón de latinos presos de civil me acuerdo con una iglesia y le digo, pero es que están acá en Europa están acá porque creen que el euro los va a sostener pero Dios está por encima del euro del franco suizo, de las libras eternas del peso mexicano de los soles, de los dólares Dios es Dios y el sigue siendo Dios y el te va a bendecir donde el te envíe, no necesitas irte al fin del mundo el va a mandar el fin del mundo a ti para bendecirte tienes que cambiar el chip negativo tienes que cambiar el chip negativo tienes que cambiar el chip negativo mira, a ver, apretan así tú, 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 tú te saco el chip negativo el chip negativo el chip del cielo con el chip del cielo con tres mil promesas para ti con tres mil promesas para ti tienes crédito las 24 horas señal en todos lados señal en todos lados señal en todos lados el número es este decirle, va el número es este Jeremías 33.3 Jeremías 33.3 Llama a mí Llama a mí yo siempre encuentro en Dios Estamos en nuestro mejor momento ¿Sabes qué me dice? No sé, pues yo estoy pasando estás en tu mejor momento pero si yo estoy pasando un buen momento Gloria a Dios todavía no estamos muy queriendo estás en tu mejor momento como sea, estás en tu mejor momento hermano, escuche como sea, estás en tu mejor momento no importa pero es que mire lo que me pasa tranquila, estás en tu mejor momento ah, pero ¿cuándo voy a tener un mejor momento? ahora, estás en tu mejor momento tus problemas son tus próximos milagros tus problemas son tu puente y te voy a decir algo más no esperes más nada de nadie Dios usará quien tenga que usar y punto y te va a bendecir y te va a bendecir con poco con mucho el Señor está con nosotros ¿sabes qué me dijo un mexicano? descarado ayer en México me dijo ustedes llegaron a la final del mundial porque tienen a Messi si no fuera por Messi no hubieran llegado y casi que me agarra el argentinismo y digo no, Señor no, por lo que sea del reino no debería de venir y le digo lo miro así y Dios me muestra una radiografía espiritual y le digo ah, sí así que nosotros por Messi llegamos a la final pero la agarruimos y digo y vos que decís tener a Jesús mirá cómo andás ¿qué has logrado? y él de al lado me asusta pero como tenemos a Jesús tomenle la mano a alguien y profeticen esto vamos pero como tenemos a Jesús no solo vamos a llegar a la final no solo vamos a llegar a la final vamos a ganarla vamos a ganarla venga, lo vamos a ganarla vamos a ganarla en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús quiero orar en esta hora el día jueves si usted puede venir el jueves vamos a compartir una palabra pero también vamos a ministrar voy a tomar más tiempo para ministrar sí, no sé si el jueves es el jueves pero el jueves estaremos aquí yo quiero que ahora tú pienses que Dios te dio la victoria o sea, no necesita más nada si tú necesitas más que esto necesitas terapia la victoria es tuya la victoria es tuya ¿sabes? Cassius Clay él fue el mejor boxeador del mundo de su mejor historia le preguntaron a él ¿cómo hizo usted para llegar a ser el rincón? le dice porque siempre veíamos que su entrenador le hablaba y usted fue lo que hizo y si yo solo lo que hacía era miraba para el rincón y él me decía un gran más un gran más que la que le hacía y él le ha dado un gran más cuando otros se cansen tú peleas un gran más cuando otros hagan una milla tú ve dos cuando otros te pidan la capa tú dadle a tu vida cuando otros te saluden distante tú saludas cordialmente cuando otros te desprecen tú vence el odio con amor cuando otros te rechacen no te preocupes otros Dios mandará para amarte no te desanimes nunca yo aprendí esto es madre y Juan Carlos lo que le voy a decir pero creo que el ánimo es toda la vida de una persona he visto gente morirse por desánimo y he visto gente enfrentar estancia el sila el abandono de una familia y el desprecio de quienes decían ser sus amigos pero con buen ánimo han llegado cosas grandes por eso Jesús lo dijo el gran maestro nuestro señor y nuestro rey él dijo ¡tened ánimo! vamos dile de al lado ¡tened ánimo! ¡tened ánimo! ¡tened ánimo! ¡tened ánimo! ¡tened ánimo! ¡ahí está la clave! ¡ánimo! si usted tiene buen ánimo usted mirá ¿usted cree que yo a mi esposa le doy un beso de pescado? yo la abrazo la disfruto a mi esposa a mi hijo al más chiquitito le digo ¡ay! si fuera el chocolate de tu orejita me la cojo y a mi nena mi princesita yo disfruto al máximo como ahora estoy disfrutando la predicación ¡con ánimo! ¿sí? ¿vas a hacer la comida? ¡con ánimo! ¿vas a servir la mesa? ¡con ánimo! ¿vas a saludar a alguien? ¡con ánimo! ¿vas a presentarte con un trabajo? ¡con ánimo! dile de al lado nos están hablando amigos ahí está la clave hermano ¿usted cree que Dios le dice hijo te toca ir tienes que sacarte las vestiduras divinas te convertiré en una semilla y te pondré en el vientre de María ¿te parece a hombre? tendrás que salvar el mundo entero amén padre estoy listo cuando quieras abandono la divinidad y me hago hombre con amor a ti y por amor a ustedes familia del Perú quiero orar en el nombre de Jesús quiero hacer algo en esta hora a mi me gustaría que primero nos pongamos de pie por favor cortamos ahí hermano me gustaría que nos pongamos de pie a mi me gustaría que a mi me gustaría que a mi me gustaría que nos pongamos de pie